Sacrificialmente y sin egoísmo Jesús te ama tanto, te ama tanto que cuando dude de su amor Mira la cruz y en vez de estar tú clavado, Él se clavó por ti Para que tú tengas vida Gracias mi Rey, maravilloso Jesús Thank you Lord Jesus Jesús es tu amigo Yo te lo diré Solo en Él consigues la paz, la vida y el camino Jesús es tu amigo Canta, vive en Él Él te limpia de todo pecado Él quiere ser tu amigo Él no quiere que seas mejor o peor Él te quiere como eres y con amor Si lo aceptas en tu corazón Como el Salvador Con Él puedes reír y llorar y cantar Llegará tu alma de felicidad Y la angustia y los temores Él borrará Jesús es tu amigo Jesús es tu amigo Yo te lo diré Él murió por nosotros y con su sangre limpia el camino Jesús es tu amigo Jesús es tu amigo Canta, vive en Él Te perdona de todo pecado Si a Él vas arrepentido Él no quiere que seas mejor o peor Él te quiere como eres y con amor Si lo aceptas en tu corazón Si lo aceptas en tu corazón Como el Salvador Con Él puedes reír y llorar y cantar Y llenará tu alma de felicidad Y la angustia y los temores Él borrará Si ya te has entregado tu vida a Cristo Escucha Ya Él borró todos tus pecados Y sabe que te dicen Y nunca más me acordaré de ellos Nunca más te lo recordaré Si todavía no has aceptado a Jesús Él te dice Yo quiero que me des la oportunidad Para librarte de todo pecado De toda condenación Y darte la libertad que tanto anhelas en tu corazón Oh gracias mi Rey Gracias Jesús Él no quiere que seas mejor o peor Con Él puedes reír, llorar, cantar, ser tu mismo Con Él puedes reír y llorar Y la angustia y los temores Él borrará Él borrará Él borrará Él borrará Borrará Él borrará Él borrará Él borrará Él ocho Él borrará Los candidatos Count你可以 para territorio ур personalities Y la angustia Señor Jorge Jorge ổi